Dios, ante el poder de nuestro Dios, de nuestro Creador, que cumplió en su vida por nosotros en la cruz de Dios. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de rey, sobre todo lo creado por tus manos, tu gracia todo, mi Señor. Sobre todo poder y rey, sobre todo poder y rey, sobre todo poder y rey, sobre todo poder y rey. 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 Amén. Así que nace amor y duele por mí, por amor. Gloria a Dios. Gloria a mi Señor. Amén. Amén.